Bienvenidos sean todos a la consulta del DOC de 11 por Lado, el programa número 1 de fútbol de Hinchas para Hinchas. El día de hoy me permitiré hacer una segunda parte del vídeo anterior que trataba sobre Arturo Vidal y su actualidad en el FC Barcelona. Me tomo esta oportunidad para hacer una segunda parte debido a la respuesta que tuvo el vídeo anterior de parte de ustedes, de la gente. Si es que no lo has visto aún, el link está en la descripción. Está claro que las elecciones que Ernesto Valverde ha hecho en la dirección técnica del equipo de Barcelona tienen relegado a Vidal a ser un jugador de minutos intrescendentes, que ha tenido solo un partido de titular en todo lo que va de la temporada. A diferencia de la temporada anterior que tuvo mucho más participación, aún incluso cuando al inicio de esta primera temporada en el equipo catalán, tuvo una historia similar con pocos minutos. Pero este ya no es su primer año en el Barcelona. Ya demostró anteriormente todo lo que podía aportar al equipo. Ahora, un jugador como él no tiene nada que demostrar. Ya lo ha hecho en toda su carrera. Es el mejor todocampista del mundo. Y hay muy pocos como él. Ese es el asunto. Y les digo desde ya que estoy siendo imparcial al respecto. No es solo porque lo vi levantar dos copas de campeón de América con Chile, dejando todo en la cancha con sus compañeros de la generación dorada. Y no solo porque lo vi jugar dos mundiales donde dejó su vida en la cancha. Y decenas de copas en sus clubes, como Colo Colo, Juventus, Bayern Múnich. En todos fue figura y campeón. Esa es la parte emocional del asunto, podríamos decirle. Alguien por ahí mencionó que yo hablaba con el corazón herido por la ofensa de que Vidal no era titular en el Barcelona. Sin embargo, no pasa por ahí. Aquí el asunto realmente es que estamos hablando de que Arturo Vidal tiene una calidad enorme y una experiencia de sobra. Tiene mínimo tres años más en alto nivel, siempre y cuando le acompañe el físico. Y ahí otro punto. Vidal tiene una capacidad aeróbica impresionante. Tiene potencia y por sobre todo inteligencia corporal. Quienes sí hemos puesto atención en su juego, y que no es tan difícil porque está en todos lados de la cancha, podemos notar como incluso se mueve distinto que la gran mayoría de los jugadores. Se adelanta a la jugada y logra estar en el lugar al que la pelota llega. Claro que esto le desordena el sistema a Valverde de su Barcelona, como su Barcelona es tan ordenado. Pero la verdad es que hoy es cualquier cosa. Son intentos individuales de llegar al arco contrario. Es que el Barcelona no tiene juego colectivo. Y aquí ya tendría que meterme en otro tema, por lo que voy a seguir con Arturo Vidal. Arturo hay que ponerle dos medios centros de salida y buen pie. Arturo en el medio pero suelto. Que llegue a la línea de córner si quiere. Y ya lo hace. Así que lo mejor es organizar el mediocampo en base a eso. Arturo y De Jong son jugadores ordenados. Si manejan el balón ellos dos en el mediocampo, con Arturo suelto, cerca de Messi, mientras arriba van con todo Griezmann, Anzú Fatih o Suárez, sería un equipo tremendo de temer. No me meto en la defensa del Barcelona de nuevo. Eso va a dar para otro video. Sin embargo quisiera hacer la mención sobre Ter Stegen y decir que el equipo catalán la verdad tiene arquero para rato. Fue una buena decisión de parte del Barcelona el apostar por él en su momento. Y eso que soy chileno. Y si bien Claudio Bravo es un excelente arquero y el mejor de Chile en los últimos 30 años, Ter Stegen es el futuro del Barcelona. Bueno, para ir cerrando. Arturo nos regala un fútbol exuberante. No verlo en cancha es un desperdicio. Seguro esta temporada lo deja todo nuevamente cada vez que le toque jugar por el Barça. Pero si sigue estando relegado los últimos 10 minutos de un partido cerrado, mejor que busque otro equipo. Candidatos habrán. Y muchos. Eso ha sido todo en la consulta del Doc. Muchas gracias a todos por escuchar, por estar ahí. Se agradecen sus likes, sus comentarios por supuesto. Compartir este video y suscribirse al canal de Once por Lado. Muchas gracias. 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 Gracias.